Música Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo Hoy tenemos una actividad muy copada Alquilamos unas bicis y nos vamos a hacer circuito chico Vamos a ir en compañía de Ale y Iba Que ahí están Últimamente ya no hay un video que no estén ellos Son como nuestros hermanitos de viaje Así que bueno, son unos 23 kilómetros aproximadamente todo el circuito Seguramente también vamos a hacer unas callecitas para bajar a la playa Vamos a parar a almorzar Así que en total seguramente terminen siendo unos 30 kilómetros aproximadamente Esperamos que el cuerpo nos aguante Así que bueno, vamos a pedalar Música Buen día, hoy nos vamos a ir a hacer una excursión muy conocida Ahí les voy a mostrar a Santi para que nos cuente y vamos a hacer algo Yo siempre comiendo Vamos desayunando tempranito hoy otra vez Unas ocho y media Vamos a hacer circuito chico en bicicleta Así que en un rato, en un ratito más Vamos a buscar a los chicos de Get Outside otra vez Y vamos para el centro a buscar las bicis Y arrancamos Música ¿Qué tal? Buen día Mi nombre es Lucas De Patagonia Bike Trips Nosotros alquilamos bicicletas Hacemos excursiones de bici en Bariloche Viajes de larga distancia Y bueno, cuando vengan acá a Bariloche Los esperamos en nuestro local Música Una de nuestras especialidades Son los viajes de larga distancia Nosotros alquilamos bicicletas en Bariloche Y tenemos puntos de devolución En diferentes ciudades de la Patagonia Por ejemplo San Martín Bolsón O Esquelo Música O sea que si algún día querés venir a Bariloche Y hacer los 7 lagos en bici Podés arrancar en Bariloche Alquilar la bici acá Recorrer los 7 lagos Y devolverla en San Martín de los Andes Bueno, ya tenemos todas las bicis cargadas Estamos todos acá con los casquitos Listos para arrancar Música 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 Dejamos la camioneta en la base del campanario Y ya estamos acá Todo el equipo listo para partir Cada uno con su bici Su casco Música 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 Estamos en el hotel Y ya o ya o ya o ¿Cuántos kilómetros que hemos hecho acá? Y 5 Más o menos Bueno, hay mucha subida Pero las bajaditas son geniales Es lo mejor La vista de acá es increíble Vamos a hacer una panorámica Ahí arriba es el Cerro Campanario Toda esta montaña fantástica que se ve Es el Cerro López Y ahí atrás Cerro Capilla Acá se ve Estamos en el hotel Yao Yao Un hotel súper famoso y conocido acá en Argentina Es 5 estrellas Tiene una de las mejores vistas Y están trabajando Música Bueno Ahí atrás tenemos el hotel Yao Yao Que es un hotel 5 estrellas Con una de las mejores vistas de la Patagonia No sé si no lo mejor Obviamente ahora está todo cerrado La verdad que estaría bueno probar De pasar una noche ahí Así que bueno Pero la vista que tiene Es tremenda Con todas las montañas nevadas de atrás Y enfrente del hotel Que es donde estamos parados En este preciso momento Es en Huerto Pañuelo Desde donde salen las enmarcaciones Hacia Isla Victoria Y Puerto Aulés Bueno Esto suponemos que son tarifas 2019 Porque este O de este verano Verano 2020 Antes que cierre todo por coronavirus Para ir Ahí la victoria Y vos quedás Rayanes 2.500 pesos Los mayores Para ir a Puerto Aulés Que la verdad que Me hubiera encantado Hacer esa excursión 2.650 pesos La tarifa por mayores Un opcional para ir al Lagos Frías De 1.080 pesos Y el Cruce Andino Que vale 6.700 pesos El Cruce Andino De acá te llevan A Puerto Aulés Y de ahí podés embarcar Para cruzar a Chile Hacés aduana Y es una salida Del país Que obviamente Está cerrado Eso es una buena opción Para los que viajan en bici O viajan con mochila Que muchas veces Suelen cruzar por acá Aprovechando Hacer todo este cruce Por el Nahuel Huapi Estamos en un punto panorámico Acá en Puerto Pañuelo Se llama Mirador de los Navegantes El Cerro Bayo Es el centro de esquí De Villa Langostura Y acá tenemos Cerro Colorado Y esa es la Isla Victoria Cuenta la tradición Que los primeros colonos Esperaban en esta bahía Que algún barco Los llevara Hacia otro puerto Y para ser vistos Agitaban sus pañuelos Y por eso Este lugar Se llama hoy Puerto Pañuelo Una vista Mucho linda Impresionante Hicimos una paradita A recargar energías La próxima Espero que yo sea Para el almuerzo Siempre tiene hambre Mirá que yo siempre Tengo hambre Pero esta me gana Hicimos 15 minutos De pedaleada Y ya tenía hambre Y ahora habla portugués Todo el día Las subiditas estas están Tremendas Tremendas Pero Nada Re contra vale la pena Esto porque Las vistas son tremendas Y Nada Vas disfrutando Del paisaje La verdad que Está buenísimo Ya habíamos hecho El circuito chico En la camioneta Pero Hicimos Hicimos un pedacito Recién Llevamos un cuarto Más o menos El circuito chico Pero está buenísimo Porque podés parar En todos los lugares Y encima Ahora que No hay turismo No hay Nada De tráfico Así que tenemos Toda la ruta Para nosotros Este es el parque Yao Yao Que es Desde donde comenzamos El otro día La caminata Al sendero De Arrayanes Que si no viste Este video Te lo dejamos acá Un circuito Súper lindo Para ser en familia La verdad que Hermosos lugares Queríamos ir a comer A Villa Tacul Y nos Pasamos la entrada Porque veníamos Disfrutando De una bajadita Muy linda Así que ahora Nos metimos Por un sendero Que es El que Este sendero Lo hicimos en julio En el video Número 2 Circuito chico Para ir hasta Villa Tacul Y bueno Vamos a ir por acá Dentro del bosque Primera parada Del circuito Lago escondido Que este no lo habíamos Hecho la otra vez Así que ahora Vamos a mostrarle La vista Que dice Santi Que promete Un montón Que boludo que sos Guau Bueno Estamos Estamos en Bahía de los Troncos Paramos acá A hacer el almuerzo Y les voy a mostrar Que trajimos para comer Que Santi cocina Nosotros trajimos Unos panes chatos Con hummus de garbanzo Falta Y tomate Los chicos trajeron Unas tartas De verdura La vista es tremenda Nos despedimos De este increíble lugar Para continuar La travesía Y ahora Después de haber almorzado Ahora si nos vamos Para Villa Tacul ¿Dónde estamos? En el famoso Puente Romano ¿Qué les pareció El Puente Romano? Guau No tengo palabras Vamos a hacer un descanso A meter Los piecitos En el agua Está muy fría Qué melena Mirá Ah ya Estás con un puente Pero Hace bien Para el cansancio De la agüita fría En los pies Recién subimos Una Catecita Que Estoy a punto De acordar los pies Mirá Estamos sentados No sé si se ve En un tronquito Con esta vista ¿Qué tal? ¿Cómo terminamos la tarde? Muy bien Todavía no termina Nos queda una parada Obviamente Para mí Queda la mejor parada De todas Sí Bueno Acabamos de salir De la playita Llevamos 22 kilómetros Y Próxima parada El lugar de Patagonia No puedo respirar Había una subida Que estaba Tremenda Lo bueno es que ahora Viene bajada Pero después Subida Subida Bajada Subida No hay más Pero lo bueno es que ahora Viene bajada Y cerveza Bajada Subida Me cortó la inspiración Hicimos todo el circuito chico Con las bicis De Patagonia Bike Trips Que acá les vamos a dejar La dirección La verdad que las bicis Están impecables Son todas las bicis Rodado 29 Tienen freno a disco Vienen reequipadas Tienen una cámara De repuesto Un candado Inflador Tienen freno a disco Y además Vienen con este bolsito En donde tenés Parches y herramientas Por si llegas a pinchar una cubierta Eslabones de cadena de repuesto La llave del candado Y esto Que no tengo ni idea Que es Supongo que para cambiar La cubierta Así que nada Súper Súper equipado Obviamente que te dan casco También Para usarlo Así que Nada Muy recomendable Que alquilen las bicis La parada más esperada De todo circuito chico Bueno Volvimos Al bar de Patagonia Que si querés más detalles Te dejamos un serve tour Acá arriba Por las mejores cervecerías De Bariloche Pero sin dudas Esta Nos encantó Así que Aquí Vamos de nuevo Bueno Ya no llego la cerveza Muy bien Me decía Todo el esfuerzo El día de hoy Llevamos 32 kilómetros ¿En serio? Sí Con razón Yo no puedo más Ya no Bueno no me está dando más La subida Nos quedan unos 5 kilómetros La recopinita Así que Igual después de esta parada Vamos a volver a ver No estás diciendo Pero verdad Me estás engañando Pero No No doy más Bueno Son las 9 menos 20 Estamos yendo de Patagonia Realmente vamos a terminar Tardísimo Y obviamente Ya está oscuro Así que no vamos a poder Firmar nada en el camino Pero les contamos Apenas llegamos a la camioneta Y terminemos Este recorrido En piscina Fue un suplicio Hacer todo esto de noche Había partes Donde no sabía Literalmente Nada Son casi las 10 de la noche Pero realmente no hice Terminar la vuelta Pero plena aventura Fueron 40 kilómetros La verdad que lo pasamos De lujo Como dijimos anteriormente Las bicis estaban buenísimas Así que realmente Es algo que vale la pena No se demoren tanto tiempo Como nosotros Para no llegar tan tarde Pero es una muy linda experiencia Para disfrutar De tan hermoso circuito Como pudieron ver No les faltó nada Tuvimos un almuerzo en la playa Paramos en un bar Para tomar cerveza Así que nada Un lujo No vamos a descansar Porque estamos muy muy cansados Gracias por haber llegado Al final del video Y esperamos que les haya gustado Si fue así Dejenos un like Y dejennos lindos comentarios Que nos encanta leerlos Y gracias por ser parte De esta aventura Gracias por acompañarnos Y si aún no lo hiciste No te olvides Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita Haciendo otra vez En ningún video Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal!